Iniciamos esta entrega con el procurador antilavados de activo Germán Miranda Villalona, quien sugirió a las máximas autoridades del Poder Judicial investigar el caso de los jueces Saulo Isabel Díaz, Manuel del Socorro y Rosalí Brito, a quienes Estados Unidos les canceló sus visados tras advertir que el narcotráfico lo permea todo. Yarelis Calcaño nos acompaña en directo y tiene detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y buenas tardes. Germán Miranda Villalona no se atrevió a confirmar si la cancelación del visado a estos jueces habría estado motivada en la decisión adoptada con el caso RICIC. Sin embargo, advirtió que corresponde a las altas instancias del Poder Judicial hacer las investigaciones del lugar, tomando en cuenta que actualmente el narcotráfico todo lo permea y esto pudiera dañar la imagen de ese poder del Estado. Domino informaciones y sabemos cómo el narcotráfico de alguna manera penetra, no solamente en las instancias judiciales, en las instancias del Ministerio Público, en las instancias del Poder Ejecutivo, en la instancia del Congreso, en toda parte penetra, porque es un poder económicamente fuerte, con grandes influencias políticas y de todo tipo, y siempre busca la manera de contaminar. Y a eso hay que estar atentos, o vean ustedes las estadísticas a nivel de la Fuerza Armada, cuánta gente han sido cancelado por estar en protección y en combinación con el narcotráfico. Vean ustedes las estadísticas en América Latina de gente del narcotráfico que ha penetrado a presidente y a expresidente de la República. Y véanlo aquí, y véanlo aquí en la República Dominicana, cuántos jueces han sido suspendidos o cancelados o en tribunal disciplinario por combinación en materia de crimen organizado y en materia de narcotráfico. El procurador antilavado hizo la advertencia y el llamado de atención para que la Suprema Corte de Justicia fije los lineamientos y posición respecto a los votos disidentes que a su juicio se han convertido en una práctica que está perdiendo calidad. Ya la Suprema tiene que fijar su posición y estar atenta. O, es este problema que se dan los votos disidentes y empatados en problemas de narcotráfico y de crimen organizado. Yo no lo veo, yo no veo votos empatados, crímenes disidentes en cosas minúsculas o en el crimen común. Además lo veo cuando hay un narcotraficante, cuando hay un alto funcionario de corrupción. En esos aspectos lo único que yo veo es que comienzan a dividirse los votos. Particularmente con el caso Rizik, Germán Miranda Villalón estableció que aunque se dio una sentencia ordenando un nuevo juicio, habían pruebas suficientes como para que se conociera en la justicia. La decisión del Ministerio Público había sido recurrir en casación, sin embargo, dada la situación que se ha presentado, ahora revalúan todo. Esto da la información desde la Suprema Corte de Justicia. De esta manera retorno contigo.